Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 26 de la guía de la Universidad Autónoma de Baja California en la parte de estructura de la lengua. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, yo soy la profesora Itzel, y antes de comenzar con la explicación, quiero recordarte que en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas. Solamente tienes que hacer un pequeño registro que no te va a tomar más de dos minutos, y vas a tener muchos beneficios porque la versión gratuita tiene ejercicios, tiene simuladores y también tiene videos de otras explicaciones, y la verdad es que sí te conviene mucho al menos entrar a explorar, de verdad que no te va a costar nada, solamente invertir dos minutos de tu tiempo, pero tiene de manera, pues es de manera gratuita, entonces no te cuesta nada ir a verla y explorar la página, sé que te vas a enamorar porque de verdad que tiene muchísimo material para ti. Y ahora sí, vamos a comenzar con el reactivo, y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué tipo de palabras están resaltadas en negritas? Dice, el cielo está gris, quizá los pájaros no canten más, las estrellas brillan y apenas se aprecian, unas golondrinas anidan en el balcón, la tormenta está aquí. Y aquí las palabras en negritas es el, los, las, unas, el y la. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Esto yo sé que ustedes ya saben de qué se trata, pero aquí está la respuesta correcta. Se trata de artículos. Los artículos hay dos tipos, los definidos y los indefinidos. Los definidos es el, los, cuando estamos hablando de masculino, la y las, cuando estamos hablando de femenino, y los indefinidos es uno, unos, cuando estamos hablando de masculino, una, unas, cuando estamos hablando de femenino. Entonces, fíjense bien, aquí dice el, los, las, unas, el y la. Entonces, estos son artículos. Artículos. Y está bien sencillo, ¿verdad? Pero de todas maneras te voy a dejar aquí que anotes así bien rapidito de qué se tratan los artículos, porque incluso te pueden preguntar cuál artículo es definido o indefinido. Puede ser una pregunta de examen, no lo sabemos. Así que es mejor tener todas esas definiciones para que tú sepas responder, pues, de manera correcta y ya tengas una pregunta bien asegurada. Terminamos con este reactivo. Recuerda suscribirte al canal, también activar las notificaciones para que sepas cuando se sube un nuevo video a Univetas. Y nos vemos en el próximo reactivo.